Hola que tal a todos, aquí Hurtado2000 De nuevo en este gameplay de Resident Evil 5 Con Rafilla9, que tal Rafa Hola, aquí vamos Hurtado Ahí le tenemos Bueno, vamos a seguir por adelante en esta aventura En este juego de medio terror Aquí, cogiendo cosita A mí me gusta Me gusta llamarle Resident Evil 5 Road to Resident Evil 6 Mira, aquí hay un arma guapa Esa que la coge Yo lo tengo lleno Espérate, no te muevas Toma Ah, vale Ah, es que por aquí Tú has mejorado la capacidad a tope La pistola normal, sí Aquí hay para subir algo Sí, tengo 100 balas ya a tope Ahí te he dejado balas de ametrallador Aquí habrá oro, míralo A saco A saco Tío Vale ¿Dónde hay? Aquí Ah, aquí Vale, vámonos Bueno Dios Ay, el mal Un tubo escape aquí El puerto Eh, eh, cuidado ahí Eso A ver, espérate, si vienen Parece que vienen No vienen Hasta arriba Cuidado que te hago la bengala Hostia A apretar esto No me voy a dar ni cuenta El tío es Aquí hay gente Tú si eso no mueras, eh Ya ves Cuidado que ahí hay otro Coño, y el láser Ah, es tuyo El láser ese Voy a ir tú por ahí Por ese lado Hay que ir por ahí Hay que ir uno Cabrón Voy Se acaba la musiquita Una planta Esta la voy a combinar Con la que yo tengo A ver aquí que hay Un spray Un perro Uy Se le ha reventado la cabeza Ya, de primera Uno no, que hay tres Pues nada Saco aquí el arma Eh, eh, eh Cuidado Madre mía Los perritos Oye, metralladora Ahora pa' mi Hostia Mierda No me voy a dar cuenta El tío Seguro que no muere Si, tal vez se va a levantar Míralo Ahora sí Madre mía Los perrillos Eso Eh Hostia Toma Ahí estamos A ver si no gasto A ver si deja algo Si, oro, ¿no? Píllalo Si Vamos pa' arriba Ya salimos Bueno Bueno, hola Mira, viene un Oh, oh, oh Miren el El menda este Uy, tiene unas hostias Que te cagas Uy, aquí va a sacar otra vez La metralleta Uy, 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 uy Que me han dado Uy, si no puedo ir más Para atrás, macho Estoy aquí ya Uy, hay que Coño O el puto perro, tío Buena Madre mía, la escopeta ¿Cómo reparte? No, tienes aquí escopeta Bala de escopeta Píllala de escopeta Eh, arriba hay uno Hostia, los costes Toma Eh, perro Macho, qué malo Joder Me ha matado Hostia Me da en la cabeza No lo mata No te muevas No te muevas Pero, espera Cuidado Ahí está No tenemos vida Buah, yo me he quedado A ver Sin balas casi En el alma Este, macho No dura una mierda A mí me quedan pocas Ya tenemos los barriles Estos que los podíamos haber explotó Si hay algo de arriba Nos vamos No, no hay nada No hay nada Eh, munición aquí Vale Mira, aquí hay una granada Yo pilla las porque yo Es de las otras Las que explotan La que tengo Está aquí la tía intentando Toma esto Ahora no te puedo dar ¿No te puedo dar las balas? Espérate, ¿eh? Sí A ver, ahora Bueno, una balita Vale Ah, es que hay por aquí Mira, estas cajas son las que puedes Romper ¿Tienes tú media hierba verde? Sí No Nada Media no Tengo entera V más V Está el puente hecho una mierda Ya no he vuelto atrás Ya verás aquí Guau Hostia, los barriles Eh, eh, eh Qué guapo Mira, mira todo lo que hay allí Chau, eh Hola Hostia, sí, la virgen Corre, corre, corre Pum Eh, cuidado Se ha levantado este Bueno, deja ya de tirar con la Guau A saco, Paco Todavía no he pillado yo el puntillo a Enlace Toma, coge escopeta que tienes ahí Voy Voy Mira, aquí dentro también Hostia, es un montón Vale A ver, por aquí ¿Qué hay? ¿Este hueco? Hola Hostia, perra Más perra ¿Dónde? Abajo Mierda Ah Que me he venido por aquí Digo, a ver si hay algún tesoro O algo Hola, qué guapo Como me mola Hola, 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 hola Otra vez A ver, aquí había Ahí Vámonos Como me mola, macho Esto Más Pues están todos mazados, eh, los perros Ya ve Mira, la hierba esta Hola, pero no la puedo coger Ni yo Espérate Espérate, ya hará Ah, mira, yo las balas Vale, sí Porque la tengo La puedo coger Espérate, espérate La combino Ahí está Pues toma Vale Me parece que había que darle dos veces al cuadro Pero lo abría fuerte Mira la rata Hay otra caja esta Aquí hay otra Vale, ¿no? Ah, es que hay por aquí Nos hemos pasado de lo que era el puro desierto Nos hemos metido por ahí debajo y hemos salido al lado del mar Sí, ¿verdad? Estaba en toda la sabana Bueno Mira, hay un tesoro ¿Se levantará alguno? Sí Bueno ¿Esto qué es? Joder, chaval Buah ¿Y este que se levanta de atrás? Joder Mira, ahí salen bichos de ahí Ahora sí Ahora sí Ahora tres balas para abrir el candado Antes en los otros Tenías que ir a por las llaves Aquí no Aquí es pegar tiros a la cerradura A la A saco Pues Puf Voy a llevar la pistolita ¿Qué puerto? Bueno, hay gente por aquí ¿Dónde está? ¿Este está bien? No Abre eso Va Aquí ha falta Tiene una plantita A ver si puedes cogerte esa planta de aquí atrás mía Adentro hay otra Ahora cojo ¿Hay otra planta verde? Sí, ahí adentro Uy, pero Ah, sí, sí puedo Tengo espacio Joder, no lo ha visto Esto está muy tranquilo A ver, aquí mola Porque aquí por el agua había para coger cosas Para Oro aquí en el agua, ¿sabes? Ah, vale Estás metido un puñado para adentro Sí, ahí oro Y Encontré un topacio Sí Ah, vale Ya está Bueno Ahí hace falta una llave, ¿no? Mira, este No puedes salir de ahí ¿Yo? ¿Dónde va? Sí, se puede entrar Voy La llave Vale O sea, la llave que no hace falta, ¿no? Vale Hostia Sí, para salir por ahí donde estaba Que como lo sabía ¿Pero qué? ¿Tenemos que salir rápido o cargarnos a todos? No Aquí hay que salir echando hostia Vamos a salir por aquí Rápido Y nos vamos porque Oye, oye Hostias Un bordaco Vámonos de aquí A la fuga Corre, abre rápido Pues si es que Madre mía Tenemos detrás un puñado de tíos Y se pone a abrir la puerta despacito La verás tú Cúbreme ahí delante ¡Oh! Se pone a cargar Joder puta Hostia Gol Que tienen ¿Cómo entran? ¡Oh! El puto gol Hostia Por detrás Vámonos de aquí Ahí va, ahí va Que me tira el agua Mierda Voy para arriba y nos vamos Ahí se tira el agua otra vez Hostia Otra vez por detrás Hostia El gordo seguro que tiene ¡Eh! Un pajarraco detrás Tuyo Seguro que tiene cosas interesantes Mira, este tiene Mira, no tiene cosas que valen dinero Puto bicho Tú verás Con lo que cuesta matarlo Va, vámonos ¿Por aquí ya has pillado todo? Vámonos Digo que siguen viniendo Vámonos Vámonos Corre Bueno Y yo sin bala Vámonos ¿Vámonos ¿Estás bien? Hola Pues justo te he estado dando la bala Vale Vámonos Pues venga Apoyo aéreo y fara A ver, vamos a subirnos Aquí se podía subir Tienes aquí balas de escopeta Hostia, que tienen ahí ballestas, tronco Vale, ya les ha petado ¿Dónde está la bala? Por ahí, en el suelo A la tarde Uff, ¿cómo he subido ahí? Joputa, vamos a salir Hay una escalera Ah, vale Un emblema Vale, ¿y ahora? Ahora que bajar, ahora que seguir para adelante ¡Hola! Me hicieron la escalera Si no hay nadie ya, ¿no? No, por aquí Coge balas que tienes aquí Sí, sí, hay gente, sí Sí, pues toma Voy a coger esto Yo es que voy cogiendo todo Luego me hace falta Claro, claro Normal Esto que de francotirador ¿Por qué no tenemos francotirador? Jole Otra hierba Aguantemos que ya casi estamos en la estación Dice Y aquí se puede entrar, ¿no? Mira tú, aquí hay algo grande, ¿eh? Voy Eso es para ti Así que al sitio ¡Uf! ¡Hay los cuaiscos, primo! ¡Que vamos a hacer cuaiscos! Mira qué bonito Madre mía Ahora sí Hostia, te da a ti Toma Ah, ya está Coge Según bajes tienes escopeta aquí también Hostia, lleno ¿Qué qué es? Espérate, espérate Dame las hierbas o algo de eso O cúrate con una Y me das otra o algo así ¿Ya? Y espérate Para cartucho de... Un francotirador ¿No habías cogido tú? Eh... no, están aquí Aquí Vale 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 Bueno Vamos bien, vamos bien Un francotirador Me parece que era súper lento a apuntar con él mucho Vamos a probarlo a ver Vamos a probarlo a ver Madre mía Quisco de ir Hasta que se lo pone, no va a ir No, ya sale ahí por la puerta Ahora ¡Puma! Dios, se ha roto la puerta Es que mi fuerza... Madre mía Que hostias, mete Hostia, hay otra aquí Jackie Chan ¡Vamos! Otro de la bala Que tengo muchas Eh... a ver Estoy perdido Vale Hay que salir Por la ventana, seguro, ¿no? Míralo Vale Ahí de cabeza Este sí que es Jackie Chan Otra caja Escopeta tienes aquí Hostia, voy A ver si puedo recargar Pustito lleno, ¿sabes? Ah, sí, vale Voy Espera, sí que esto lo doy yo ¿Dónde estás? Ah, toma No se va a poder Como era, macho Aquí Ahora Bueno, ¿dónde hay que ir? Por aquí, ¿no? Por la otra Sí, sí Ah, es que por allí no me deja Estaba cortado Hostia Mira los... Los bichos esos atacando el helicóptero Ah, están aquí, ahora Bueno Oye, que los que iban Que va a las balas, macho Mira, ya, dice Mayday, Mayday Mira, aquí El zanco Salta Yuhu Mira, tienes ahí mazo de balas Ah, pero metralleta Ah, bueno, ahí el sniper también Yara Cargate primero al de Al de arriba Mierda, tío Le sale un bichejo Coge lo que haya por ahí arriba Hay de ametralladora, pero... Ufff Hostia, cúbreme Derecha Joder, cómo reparte Mira Toma Hostia Vale, munición para rifle aquí, para ti Uy, voy a tirarme ya para abajo Munición para pistola, ahora no tengo sitio Eh, 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 ¿y este qué? ¿Dónde vas? Buah, una hierba roja, pero si no tengo sitio ya para nada Me sobran las cosas Voy para allá A ver Claro, tengo una hierba roja No jodas, no puedo tirarme Ay Oh, madre mía, se va por hierbas, tú ¿Estás por ahí? Voy, voy para allá Vienes ahí, nada más entrar tienes balas de... De sniper Vamos Una hierba roja, que paso de ella ¡Coño! Me he pegado un botellazo Están por aquí, ocultos por las esquinas ¿Ya están campeando? Sí Jeje Buah, hay otro se oye por ahí La hierba roja, que ya no tengo sitio Seguro, míralo Si hay otro por aquí entonces, se oye A ver, ¿por aquí se puede salir? Está cerrada por el otro lado Amigo Tiene que subir ¿Por qué no le reventar a la cabeza? La potencia te falta Vaya hostia, meten de esta forma, eh Sí Han tocado, macho, de una hostia Me voy a poner a la escopeta porque ya no me quedan muchas balas de... No, una granada, presiono tengo allá para empanar Más granadas presiono tengo No tengo espacio, macho Ojalá yo Subimos más para arriba Vamos allá Oro Y oro ¿Cómo andas de bala de pistola? Poca Pues toma Hostia, es cambiar, me pone Ah, porque no tengo espacio Sí, venga, cámbiamelas por ametrallador Eh, ¿y ahora yo qué hago? Darle así O aquel O algo de eso No, no me salía Espérate Ahí está Un trueque ¿Qué alto está esto? ¿Y esto de aquí se puede bajar o qué? Ayuda para el salto Toma Toma Yuhu Fuah ¿Y ahora yo? Ah, aquí, me aparece por aquí cuando he dicho yo que no quería bajar No es la terraza de antes, yo creo Ya verás cuando baje Tienes que tú venir a abrir la puerta, esa Bueno ¡HOLA! Vale, te tengo que cubrir ¡Hostia! Y tienes que intentar abrir la puerta, como sea A mí mientras que me den ¡Dios! A mí mientras que me den cartucho Todo que viene ahí Ahí detrás no tengo a nadie, ¿no? No Vienen más Suben más ¡Macho! Tienes que venir, ¿eh? Voy, voy Déjale la puerta acá, hay una puerta acá allá abajo Aquí en la calle, donde estoy yo Voy para allá Ya parece que se ha vuelto todo más tranquilo Voy para abajo Ahí está Espérate, vamos a curarnos Vale ¡Hostia! Tengo una granada Tengo yo muchas aquí Si tienes fight Ahí Vale Vale Bueno, vamos a ir de aquí, pero ya Porque mira, lo están saltando Mientras yo, ahora tienen aquí La esquina Vale, ahora voy Vamos a hacer falta ¡Cámona! ¡Dita, coño! Que no quiero darte un beso ¡Pum! En la cabeza Bueno, vamos a ir para arriba Que son duros, esta mierda Ya está Escopeta Voy Bueno, no hago nada Te lo doy Vamos para adelante Tiene que salir tu primo Hostia No sé si me ha dado tiempo Tengo tiempo a cogerlo Bueno Mira, tu primo Vale El que talaba los árboles Ahí en el capo ¿Dónde está? Nunca perdonará Que le pisaras el sembrado Y yo estoy en la otra punta A ver A la fuga No sé, pero viene echando hostia Esto, a ver, hay barriles de estos Que habrá que petar ¡Que viene! Esto apunta los barriles esos que hay por ahí Cuando esté cerca Ahí, ahí Ahí, que venga Que venga, que venga ¿La has dado? Sí Sí, sí Tiene que ser los barriles Porque yo no le hago nada Venga, vale Le petamos a este otro ¿Dónde va? ¡Hijo de puta! ¿Aquí va el barril? ¡Hostia! ¡Hostia, caos! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Se ha ido a por ti, eh Ya, déjale que venga ¿Cómo va? ¡Hostia! ¡Madre mía! No me ha pillado de milagro ¡Uy, uy! Lo lleva detrás Vamos, vamos pa'ca Te pilla, te pilla Madre mía ¡Hostia! Que me ha pillado el de la pala Me ha pillado un pala ¡Cuidado detrás, detrás! Vale, no me quedan balas ya, eh Lo quiero cargar Vamos a traernoslo aquí Aquí hay un barril Toma, ala Tiene la puta llave Tiene esa llave Llave del guardián Joder, chaval Todo lo que... Ha costado Ya, a ver Dos barrilar Aquí tienen munición Para el rifle Vámonos Me quedan sin nada Muchas armas Pero no tengo nada Vámonos Coño, una hierba Esta... A ver, la puedo comer Si no, usala ahora mismo Estoy ya jodido Ahí Vale Vámonos Vámonos A ver, despacio Venga, ahí A saco Que hay más, que hay más Que no se acaba Madre Pues yo creo que esto es un capítulo ya Sí No No Está haciendo largo este Vamos a tener que hacer en dos partes A ver, a ver ¿Aquí se puede entrar? Sí Hay un cuervo Oh no Una planta Pero no hay nada Qué mierda Buu Punto de control Aquí sí Vámonos Bueno Más bichos Mira el agogátero Oh my god No No Un manito a la brasa Bueno Los cuervos Bueno No 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 Es un imperelite Si Vamos ahí Tírasela a la cabeza Vamos ya El equipo delta Joder, pues son unas cuantas Vale, haz lo que dura Vale, haz lo que dura Es una pequeña amiga del equipo Ahora, Seva, debes seguir en su search for Irving According to the data we retrieved from the hard drive We believe he moved on to the mining area There's more info inside We'll follow after taking care of business here And keep your radio happy just in case Gracias, Josh Está tomazado el Chris y casi no se puede mover Madre mía Bueno Ahora sí Finder capítulo En B Hemos muerto tres veces con la mierda esa del Del QuickTime Sí Yo lo acertaba Bueno, pues nada Para no largamos el vídeo Hasta aquí el vídeo Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Dadle a me gusta Si os gusta Comentar Y ya sabéis Un saludo y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós